¿Qué es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte? Y Ricardo Exome, que nos había estado insistiendo y bueno, en una forma tan amable, aquí tenemos al ingeniero. Ingeniero, pues si nos pudiera comentar un poquito de la reunión que van a tener el día de hoy. Bueno, la idea es exponer ante los representantes de las diferentes secciones de la Cámara Mexicana del Indicio de la Construcción en el Estado de Veracruz, ¿Cuáles son las líneas generales del proyecto del licenciado López Obrador en relación a las comunicaciones y la infraestructura del transporte? Y recabar también de ellos sus puntos de vista en relación a cuál sienten que es el área de mayor necesidad de atención y cuáles son las áreas de desarrollo importantes para el Estado de Veracruz. Ingeniero, uno de los temas más importantes en materia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ha manejado Andrés Manuel es justamente el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El día de ayer el secretario de la Defensa salió a opinar que la base de Santa Lucía debe permanecer bajo el control militar. Andrés Manuel comentaba de hacer unas pistas ahí para desahogar esta situación. ¿Cómo ven esta situación de la sed en la que se haga decir esto ahorita? Bueno, mire, yo desconozco las declaraciones del señor secretario, me enteré que había dicho algo al respecto. No conozco el detalle de cuál es el asunto, pero bueno, ya lo veremos con calma a partir del 2 de julio, si el señor Licea López Obrador es electo presidente de la República y lo comentaremos tanto con el ejército como con el propio gobierno actual. Me estrella un poco el tema porque finalmente la construcción del nuevo aeropuerto en la cual está empeñada el gobierno actual cancela las posibilidades de operación de la base de Santa Lucía, o sea que está ya señalada como no operativa a partir del nuevo aeropuerto. Entonces yo quisiera saber a qué se refiere, si es concretamente el derecho al uso del suelo, o si hay alguna objeción en relación a la utilización de estos terrenos para un potencial aeropuerto. Desconozco los detalles, pero sí me extraña mucho. ¿Y esta propuesta de que se detenga la construcción de ese aeropuerto? Sí, lo que se ha planteado es que detener las inversiones es un asunto de carácter temporal. La idea es que si el licenciado es electo presidente, solicitará que se detenga la inversión para no seguirlo ampliando en función de las elecciones que se puedan tomar y desarrollar una serie de auditorías de carácter técnico, de la operación del aeropuerto, de la construcción y el mantenimiento de las instalaciones, del impacto ambiental del aeropuerto en la zona, del control del agua, porque eso era un vaso regulador hidráulico para la Ciudad de México y para toda la zona de la Ciudad de México, del impacto que hay por las aves que son peligrosas las que están llegando en este momento al lago Novor Carrillo y que pueden obstaculizar a los aviones y que ahora se habla de secar ese lago, cosa que sería un terrible golpe al impacto ambiental, el impacto social y urbano que se tiene, el problema de la vialidad hacia el aeropuerto, en fin, una serie de auditorías de carácter técnico y operativo que será importante llevar a cabo. ¿Se estaría descubriendo para que continúe la construcción o prácticamente se estaría descansando? No, pues es que nosotros suponemos que todas estas cuestiones que estamos diciendo cancelan la viabilidad del aeropuerto. Independientemente de que ya el oficial observador señaló con toda la actualidad que se estima absolutamente fuera de lo lógico de que un país que tiene 60 millones de pobres, que debe 200 millones de dólares como deuda externa, que tiene el 80% de sus hospitales saturados, que tiene una situación verdaderamente terrible, que cancele la operación de dos aeropuertos como son el actual de la Ciudad de México y la base de Santa Lucía y cree lo que hemos llamado un elefante blanco, que nos va a costar carísimo construir y que nos daría carísimo mantenerlo. Y que eso no es proporcional a las condiciones que tenemos. ¿Qué pasaría con estos terrenos que ya están siendo construidos, quedarían abandonados o tienen algún proyecto para utilizarlos? ¿Qué pasaría? No, pues mire, eso no sería decir tema muy concretamente de la Secretaría de Comunicación de Ciudad de Norte porque la vocación de ese sitio es de lago, es de control hidrológico. Entonces, esa es una zona que se estaba desarrollando, hay un proyecto internacionalmente extraordinario que era la restitución del lago a partir del lago. Yo creo que sería un proyecto maravilloso, pero en fin, es un paso posterior a las...